Bueno, se lo deben haber preguntado pilas de veces a ustedes. ¿Nunca les propusieron o se les ocurrió a ustedes mudarse? ¿O siempre Rosario fue el lugar y ahí nos afincamos, nos quedamos y trabajamos? Rosario siempre estuvo cerca. Obvio, acá no más. Pájaro es el más rosarino de todos los rosarinos del mundo. De todos. De todos. No hay ninguno más rosarino que él. Que el pájaro. Sí, quiero mucho Rosario. Y está muy bien. Sí, pero aparte hay una realidad, estamos muy cerca de acá. O sea, a nosotros no nos jode venir a... Son cuatro horas de auto, menos. A veces, depende de lo rápido que vaya, ¿no? Hay que bajar de la patra del cedador. Y de la hora a la que viajes. Sí, de la hora a la que viajes. Pero generalmente estamos... Es como que siempre fue la movida desde allá. Y bueno, a mí me... Rosario es el remanso. O sea, tenés que tener en cuenta que nosotros viajamos mucho. Y volver a Rosario es ver a tu familia, principalmente tus amigos. Yo vivo enfrente del río. Pero hay muchas cosas que me apaciguan, me tranquilizan dentro del nervioso que soy yo. Y cada uno tiene su locura. Y estamos ahí. Y no nos vamos a ir nunca. Ya nos fuimos y nos fuimos a Los Ángeles o a Miami. Claro, claro. Pero está bueno, no sé. Es una ciudad que tiene también su cultura, su idiosincrasia, ¿no? Tiene una movida de músicos muy grosa. Muy grande, muy grande. Mucho trabajo. Empezando desde Lito, Nevia, saliendo por la Trova Rosalina. Y hay miles de bandas tocando, hay miles de grupos, hay muchos eventos todos los fines de semana. Y está bueno, culturalmente tenemos una ciudad muy rica, ¿no? Y muy linda, además. Está preciosa. Ha cambiado, sí. Está preciosa, Rosario. Ha cambiado, pero tenemos un problema con el tráfico. Hay muchos autos y las calles son chiquitas. Acá no vengan, entonces. Claro, no. No, pero Rosario está muy heavy ahora porque hay muchos autos y las usan en la ciudad chica y al mediodía ir al centro con el auto no se puede, es caótico. Pero bueno. Caminar un poco. Caminás. Sí, caminás un poco. Pero digo, las ciudades que tienen el río allí al lado tienen esa esencia, que a la gente que es del lugar y que vivió ahí durante toda su vida le cuesta abandonar. Porque el río tiene algo encantador, ¿no? Una paz diferente. Van mucho al río, ¿les gusta ir? Bueno, tenemos el bajista que no está acá, que tiene un negocio al lado del río, que nos vuelve locos con el negocio ese todos los días del año, en el cual tiene una hermosa playa, se llama la coneja, la llamamos publicidad. Sí, claro, ya que está. Tiene una hermosa playa, está en la Florida y bueno, toda esa parte está espectacular. Aparte está el puente ahí y toda la parte del río es re lindo. Yo voy a tomar mucho sol. Lo que pasa es que hasta la Florida no voy porque me queda lejos, pero yo vivo ahí al toque del Parque España y tengo un Parque España hasta el río. El único problema es que ya en diciembre te calcina. Claro, está muy caliente. Sí, está caliente, sobre todo arriba de la losa. Claro. Miren lo que chifla. Pero bueno, está lindo, en serio, está lindo. Me encantó, me encantó. Chicos, ¿cuándo los va a tener la banda nuevamente todos reunidos aquí en la ciudad de Buenos Aires para tocar? ¿Ya tienen fecha o todavía no se sabe cuándo van a estar? No, tenemos mucho laburo en todos lados y estamos cerrando Buenos Aires, pero es Surprise. Es para fin de año. Bueno, vamos a hablar por teléfono antes entonces. Sí, sí. Vamos a hacer una telefónica antes, así ese día nos cuentan la primicia. Sí, sí, porque aparte los chicos del Club de Fan nos quieren ver. Me imagino. Estamos armando algunas cositas para algo para fin de año. Pero también, viste, tenés que tener en cuenta que a fin de año que no nos ven, estamos llenos de las fiestas corporativas, las fiestas de fin de año. Y claro, la gente no se da cuenta y no lo sabe, pero ustedes están en fiestas empresariales. No se pitan a la fiesta de tal banco, podiste encontrar y está tocando a Irma Palma. Claro, claro. Así que estamos tocando, lo que pasa es que la gente no nos ve. No nos ve todo el mundo. No nos ve todo el mundo. ¿Cuántos shows hacen por año, por ejemplo, cuando están así a full? Cari. No, ni idea, qué sé yo. Sí, la verdad que sí, 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 seguro. Y aparte lo bueno es volver a Ecuador todos los años, Colombia todos los años, hacer girar en Argentina, en todas las provincias, eso es muy bueno, que la gente quiera que volvamos. Y no hay muchas bandas que hayan tenido desde el rock nacional, rock, pop, digo, esta repercusión que han tenido ustedes en toda Latinoamérica, no sé, Enaitos Verdes se me ocurre, Sego Asterio en algunos lugares. No, pero te cuento algo, nosotros cuando la banda comenzó, hacíamos estadios y mucha gente hay cosas que no sabía, o sea, no se escuchaba que nosotros hacíamos, la última persona era chiquitita así, y nosotros, te hablo del principio. Sí, sí, sí. Se creía, no éramos un grupo que se escuchaba mucho en Buenos Aires. Y sin embargo, en Latinoamérica, ya tenían. Y ahora lo bueno es que, bueno, la gente lo sabe, que eso está bueno, que la gente ahora lo ve, que antes no se sabía que a Vilma Palma le pasaban esas cosas. Bueno, son los tiempos de las nuevas tecnologías también, ¿no? La posibilidad de que hoy, bueno, un fan en Ecuador les graba el video del show que está viendo, lo subió a internet y ya está, en dos minutos estamos todos viendo. Por las redes sociales es impresionante, tanto en Facebook de Vilma Palma y en el Twitter, al palo, en el Twitter ya hay más de 2.500 seguidores. Ahora yo cuando vuelva a semana que viene voy a hacer una TweetCamp con todos los chicos. Eso es fantástico, porque claro, ya empieza a ir de vuelta con los que están... Y después YouTube, YouTube es, ya, el 85% de, más que nada, la camarita mía graba en HD, y hay mucha gente que te graba en HD, entonces ves, por ejemplo, de Ave Nova, el show del sábado pasado en Las Varillas de Córdoba, ya subieron anoche. Claro, ya está. Ya está y ya todo el mundo lo puede ver y se pueden ver ustedes mismos y hasta evaluar el show que hicieron, digo, ¿no? Si bien Internet se convirtió en un arma desastrosa contra la venta de discos, también tiene el soldado muy bueno y muy positivo con la difusión. Bueno, tal vez es una cuestión de ir viendo las ventajas y equilibrar, porque es verdad lo que él dice, lo que dice Mario. Es un arma tremenda para la venta de discos, en cuanto a lo negativo que eso significa, pero a lo mejor es encontrar la variante para darse cuenta que ahí hay una herramienta hermosa como para generar más, ¿no? En estos momentos, te digo que, no sé, el 70 o 80% de todo lo que hacemos está en Internet, todo el mundo sabe, todo el mundo nos sigue, se enteran, tenemos que hacer, no sé, un megaprograma acá como el Astro Marcelo o el de Susana, que ya fuimos, pero si no, estamos bien, o sea, en ese sentido, todo el mundo, hoy todo el mundo tiene Internet, o sea, todo el mundo tiene Internet, todo el mundo tiene Internet en su teléfono. Y además hay cosas que ya, digo, son de la normalidad y de la habitualidad de todos los días, se te ocurre que decís, ay, tal cosa, a ver cómo era, y la vas a buscar en Internet, digo, y esto pasa para a lo mejor ver un show de ustedes de ahora o uno de antes, y para encontrar lo que sea, cualquier área. Así como también, te digo que yo soy muy autorítico, también suben cada cosa, cuando, por ejemplo, cantás mal o estás cansado, sale todo. Como a propósito también, en un punto, ¿no? Cotos que no te gustan que suban, todo, pero bueno, ¿qué va a ser? A fumarla. ¿Qué va a ser? A fumarla. Chicos, qué lindo que hayan estado con nosotros hoy acá, la verdad que la pasamos súper bien y queríamos una última canción, ¿podemos hacer Autorrojo para irnos? Pero cómo no, puedo pedir Autorrojo, vamos. Va a ser un placer. Te busqué en mi auto rojo a las seis, llevaba un franc muy nuevo, que en verdad no me quedaba muy bien. Te llevé por la ruta que va al sur, nene, no vas rápido, deje y terminándome extrañada. Te confesé que quiero meterte en mi cama, viéndote sonreír. Te prometí que solo tocaría tus pies si empañamos los vidrios Ahora hace calor, la música suena bastante bien Te juré por mi amor, que atrás la vamos a pasar mejor Ahora hace calor, la música suena bastante bien Te juré por mi amor, que atrás la vamos a pasar mejor Soñaba ver tu pecho tatuado, debajo de tu collar Que me da, tengo ganas de arrancar Te llevé por la ruta que va azul, puede ser más rápido Te dije bien, no te he saltado Te confesé que quiero meterte en mi cama, viendo que sonreír Te prometí que solo tocaría tus pies si empañamos los vidrios Está bien Ahora hace calor, la música suena bastante bien Te juré por mi amor, que atrás la vamos a pasar mejor Ahora hace calor, la música suena bastante bien Te juré por mi amor, que atrás la vamos a pasar mejor Ahora hace calor, la música suena bastante bien Te juré por mi amor, que atrás la vamos a pasar mejor Ahora hace calor, la música suena bastante bien Te juré por mi amor, que atrás la vamos a pasar mejor Ahora hace calor, que atrás la vamos a pasar mejor Tudor, turu, 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 tur Vilma Palma con nosotros en Radio Taxi Chicos, gracias por haber venido Un placer enorme tenerlos con nosotros Y seguramente nos volveremos a encontrar pronto Gracias A las órdenes Chau chau